En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros. ¿Qué querrá decir con eso de que dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver? Y con eso de que me voy al Padre, y se decían, ¿qué significa eso un poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús comprendió que querían preguntarle algo, y les dijo, Están confundidos porque les he dicho dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.